El libro que dice la Palabra de Dios Le invito a abrir En primera de Juan Cinco Tenemos la fe que vence al mundo Hay una fe que hay que desarrollar en usted Si mis oídos escuchan todos los días cosas malas Mi fe va a estar infractuosa para cambiar Pero si mis oídos escuchan todos los días la Palabra de Dios Y la manifestación del Espíritu viene a mí Todos los días estaré en curso de fe Y mire lo que dice la Palabra de Dios Primera de Juan Cinco Todo aquel que cree en Jesús Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios Y todo aquel que ama Al que lo engendró Ama también Al que ha sido engendrado por Él Si decimos que amamos a Dios Si decimos que le amo con todo mi corazón ¿Cómo no se va a manifestar el poder de Dios en mí? Si tú lo crees de todo corazón Las cosas van a suceder Si tú lo crees de todo corazón Porque el Señor no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que dijo El Señor dijo Yo he vencido al mundo Y después dijo La fe que vence al mundo es esta Que crean en mí Que crean que Él está sentado ahí Y que su poder Se está derramando En nosotros Por eso es algo muy importante Usted no solamente trajo su cuerpo Trajo su espíritu Solamente por el espíritu Usted le puede adorar a Dios Su cuerpo que hace Yo veo que los ojos de una persona Y las manos de una persona se levantan Usted levanta con sus manos el cuerpo Pero su espíritu Es el que adora a Dios Si yo no decido adorar a Dios Y creer en su palabra No lo voy a ver manifestado Por eso dice la palabra de Dios Todo aquel Que cree que Jesús Es el Cristo ¿Y sabes qué? Tenemos que creer que Jesús Venció la muerte Porque ninguna otra persona Lo pudo hacer Ningún otro ¿Y sabes que nosotros Pensamos a la muerte? Amén En este momento decimos Uy, ¿qué habrá después de eso? Después de eso Hay una vida eterna Si tu corazón está Seguro en Cristo Si tú no dudas Si tú caminas Seguro En lo que haces Todos los días De tu vida Decidiste hacer el bien Decidiste creerle a Dios Decidiste pasar las tormentas Decidiste que las aflicciones Vengan Pero ninguna de esas Te va a sacar De la presencia de Dios Día tras día Un problema Va a querer Apagar tu fe Pero día tras día Tienes la fe De Cristo En tu corazón En la cual Vence al mundo Esto también Va a cambiar Esto sucedió Para que yo realice Un cambio Esto sucedió Para que yo no Viva en una tranquilidad ¿Sabes que las cosas Suceden para que yo No viva en una tranquilidad? Las cosas suceden Para que yo me mueva Si no No me muevo Dígame una persona Si usted ve Una canilla Perdiendo agua Y usted está sentado así La deja La deja La deja El día de mañana Se va a inundar Y no va a poder salir De su casa Pero si se para Y la une Va a cambiar Bueno la fe También es lo mismo Si usted se para Con fe Y declara En la palabra de Dios Que las cosas Van a cambiar Las cosas van a cambiar Porque usted está creyendo En la palabra de Dios Pero si usted no se para Y se quiera Que otro vaya Y cambie la manguera La fe de usted No va a actuar Yo que siempre le llamo No Vos tenés que cambiar No Yo tengo que cambiar Diga esta noche Yo tengo que cambiar Yo tengo que romper Porque todos esperamos Que otro rompa Para que yo después Vaya a ser No Yo tengo ¿Quién necesita El poder de Dios? Yo ¿Quién necesita Ver un cambio? Yo ¿Quién necesita Tener paz? Yo Amén Salvo las personas Que escuchen Esta predica Las que no están acá No van a recibir La paz de Cristo Pero los que estamos aquí Podemos recibir Lo de Él Por eso dice Con eso podemos Vencer al mundo Con la confianza Yo confío Que el Señor Jesús Murió por mí Yo confío Que el Señor Jesús Pagó el precio ¿Y cuál es el precio? A Él lo despreciaron Ay a mí me despreciaron Ay estoy mal Porque me trataron mal El Señor Jesús Lo despreciaron Ay estoy depresivo El Señor Jesús Pasó El camino De la soledad Pero en ese camino De la soledad ¿Sabes lo que Él Se acordaba? Nunca entró En una depresión ¿Sabes por qué? Porque Él decía Yo no voy solo Voy con mi Padre El ser humano Toma un camino De pensamientos Y lo hace propio Más el Señor Jesús Dijo No lo hagas propio Porque ese pensamiento Yo no te lo di Dio el pensamiento De la Escritura Y mire lo que dice La palabra de Dios Dice En esto Conocen Que amamos Al Hijo A los hijos de Dios Cuando amamos a Dios Y guardamos Su mandamiento Jesús mismo Dijo a sus discípulos Tranquilo En las aflicciones Tranquilo En las pruebas Porque las pruebas Producen paciencia Porque las pruebas Son necesarias Para probar Quién está caminando En fe Quién está caminando En fe Quién anda en fe Quién anda por vista Ah pero yo voy a la iglesia Nada me ocurrió Ah pero yo voy a la iglesia Todo día El Señor no hace nada Anda por vista Porque si Dios no hace nada No le creo Por eso usted no tiene que venir A la iglesia por vista Usted tiene que venir por fe Usted tiene que saber Que Dios cambia La atmósfera de su vida Usted tiene que saber Que Dios Las palabras de Dios Transforman Los confrontan Rompen los pensamientos Que nosotros Y que el enemigo Quiere poner Cada día Para que nosotros No tomemos nuestra herencia El enemigo Quiere poner Por eso dice Que él es dueño De este mundo Amén Se le dio una autoridad Para estar en este mundo Pero no para vencer A los hijos de fe Porque usted es hijo de fe Dios ha depositado Un grado De fe en usted El responsable De desarrollarlo De usted Y ese grano de fe Se desarrolla Por la palabra de Dios Actuando en la palabra De Dios Tu palabra dice Señor Que en el mundo Voy a tener aflicciones Y mañana se va a levantar Y va a haber una aflicción Tu palabra dice Señor Que en el mundo Tengo aflicciones Pero yo voy a confiar En ti Yo voy a confiar Señor Una puerta Se me va a abrir Esto va a cambiar Porque yo estoy dispuesto A hacerlo Amén Dígame Si cabe una noticia Hoy a su vida A su salud Usted no va a querer cambiar Y revertir esa situación Lo va a hacer Como seres humanos Salimos a revertir Esa situación ¿Por qué? Porque siempre La fe actúa en nosotros Por eso usted tiene que salir A revertir Esa situación A través de la fe Por cambios Transformaciones Y cosas que la palabra De Dios Le va a declarar Por eso dice Si tú me amas Guarda lo que yo te he dicho Que en el mundo Vas a ver Aflicciones Pero si confías La paz te va a llegar Y nada te va a poder Sacar del camino Y mire lo que dice La palabra de Dios Más abajo dice En aquel Dice versículo 2 Dice En esto conocen Que amamos Al Hijo de Dios Cuando amamos A Dios Si yo le digo Ame a Dios Pero yo no conozco a Dios Una persona me preguntó Y me dijo ¿Qué hizo Dios por mí? Miren todo lo que eres Estás parado Estás con vida Eso lo hizo Dios Si tú no reconoces eso No puedes reconocer a Él La palabra de Dios Dice Todo lo que respira Alabe al Señor Es una orden No es que yo tenga un metano Alabe dice Y cuando nosotros No alabamos No podemos conocerle Por eso es algo Muy preciso hermano En la palabra de Dios Usted tiene que amar A Dios Señor Con todo mi corazón Creo Que al cerrar mis ojos Tú estás Adelante de mí Y no lo dudo Estás para hacer Un milagro conmigo Porque yo soy El que me siento mal Señor Pero tu palabra Me va a dar descanso Y mire lo que dice La palabra de Dios Versículo 3 Dice Pues esto Es el amor de Dios Pues este es el amor de Dios Que guardemos Su mandamiento Y su mandamiento No son gravos No te tiene que ser pesado Venir a la casa de Dios No te tiene que ser pesado Acercarte a Dios No te tiene que ser Un problema Amén Porque tú amas Las cosas de Dios Por eso el Señor Quiere que nosotros Amemos lo que Él habló Los discípulos Saben que cuando el Señor Jesús le estaba diciendo esto Los discípulos Tenían sus ojos Puestos en Jesús Estaban mirando a Él Cuánta paz Transmití a Él Cuánta seguridad Transmití a Él Así mismo Te va a pasar a ti Cuando tú tengas La confianza en Dios Cuántas paz Vas a transmitir Cuánta seguridad Vas a transmitir A las personas A tus hijos A las personas Que están al lado tuyo ¿Por qué? Porque la presencia De Dios está en ti Porque tú dejaste Que el Espíritu Te dé la seguridad Y mire lo que dice La palabra de Dios Versículo 4 dice Porque Todo lo que es nacido De Dios Vence al mundo Ahora Mire Todo lo que es nacido De Dios Vence al mundo No dijo que Los que vienen a Dios Nunca vencen nada Dijo Los que son nacidos De mí Vencen al mundo Vencen todas Las mentiras Los engaños Las mentiras Del diablo Las vencen ¿Por qué? Porque su fe Está puesta en Dios Tienen la confianza Y la certeza Que Dios Mueve su mano Y mire lo que dice La palabra de Dios Dice Porque todo lo que es nacido De Dios Vence al mundo Por eso Por eso Por eso si hay En ti Un pensamiento Que tú no puedas vencer Dile Señor Yo te pido Yo te pido Con mi corazón Sincero Señor Que tú quites Este pensamiento Y yo quiero Y yo quiero nacer En ti Porque quiero Vencer al mundo Amén Quiere vencer Al mundo Usted Va a tener que tomar La forma de Cristo Como Él lo hizo A la forma de Él Y mire lo que dice La palabra de Dios Dice Porque todos los que He nacido de Dios Vence al mundo Esta es la victoria Que ha vencido El mundo Vuestra fe Yo quiero Nuestra fe Mueve montaña Jesús mismo Le dijo a sus discípulos Jesús mismo Le dijo a las personas Si tuvieras fe Como un granito de mostaza Le diría Al psicomorro Le diría A una pared Le diría A una adversidad Te corres del lugar Y se va a correr En el nombre de Jesús ¿Sabe lo más poderoso Que nos dio Su nombre? Su nombre es poderoso Cuando usted dice su nombre El cielo Tiembla La tierra tiembla Y debajo de la tierra Tiembla Por eso el nombre de Jesús Tiene poder Para sanar Para curar Para sacar un pensamiento Para derribar un argumento Para sacar Y remover Algo que te está afligiendo Por eso usted tiene que usar El nombre del Señor Jesús Por su fe Por mi fe Señor Las cosas van a cambiar Por mi fe Señor Voy a empezar A desarrollar la fe Voy a orar con fe Me voy a acercar con fe Voy a declarar con fe Señor Usted estaba cantando recién Y estaba declarando Lo que Haz cosas nuevas En mi Señor Transformame a tu imagen Lávame Cuando el Señor te diga No, te quiero más Mañosa Deja las mañas Digo, cuando vamos a la iglesia Parece que no hay maña Para nada Pero cuando vamos a la casa Todas las mañas se ven Bueno, en las casas Se tienen que ir las mañas Para que usted venga a la iglesia Y después va a decir Señor Y el Señor le va a responder Por eso todas las cosas El Señor las conoce Y el Señor actúa en justicia Por eso dice Vencen Aquellos que nacieron En Él Quiero nacer Amén Va a tener que caminar Como Él camina Va a tener que pensar Como Él camina Va a tener que escuchar Como Él escuchaba Por eso le digo Yo escucho paz Desde el cielo Hay paz para mí Mi Padre tiene paz Él sabía Que iba a ser vituperado Él sabía Que iba a ser perseguido Jesús sabía Que Él Se iba a levantar Muchas las naciones Para destruirlo a Él Pero Él sabía Que su Padre Nunca le iba a dejar Que su Padre Iba a cumplir El propósito en Él Por eso nosotros sabemos También por la Escritura Que podemos vencer al mundo Nuestra fe Y mire lo que dice La Palabra de Dios Dice Versículo 5 dice ¿Quién es el que vence El mundo? Sino aquel Que cree Amén El Señor va a decir Dijo Esta es la diferencia De una persona que cree Que vence Las adversidades Que hace cambios Que transforma Que transforma Lugares Que transforma Ambientes Por medio de la manifestación Del Espíritu Por eso usted tiene La posibilidad Si cree En Dios Dice la Palabra El creer Cambia la circunstancia Y mire lo que dice La Palabra de Dios Dice Versículo 5 dice ¿Quién es el que vence Al mundo? Sino que el que cree Que Jesús Es el Hijo de Dios Si yo creo que Jesús Es el Hijo de Dios Es mi sanador Porque el Padre dijo Enviaré un sanador El cual estaré con vosotros Todos los días De su vida Enviaré un consolador No los voy a dejar solos Cuando nosotros Tomamos el pensamiento Del mundo Nos empezamos a afligir Y no dejamos Que el consolador Nos consuele Cuando nosotros Decimos Señor Cambia mi vida Y el Señor te dice Deja de ser así No queremos cambiar Ahí erramos Por eso nos da Todas las herramientas Y me dice ¿Quién es el que vence El mundo? Aquel que cree Que Jesucristo Es el Cristo Amén ¿Sabes cuando una persona Cree que Jesús Es su Señor Su sanador? Es el Número sano Cuando una persona Cree que el Señor Jesús Es todo lo que necesita En su corazón Para realizar cambios En su corazón El Señor Jesús Realiza cambios En su corazón Cuando una persona Cree que el Señor Jesús Es su ayudador Él va a ayudar Al aclarar la mañana Dice la palabra De Dios Que Él nos ayuda Si usted cree Que el Señor Jesús Lo va a hacer dormir En paz Como dice el Salmo En paz me acostaré Así mismo dormiré Porque en ti estoy confiado Al otro día Me levantaba Con una sonrisa Sabiendo Que este mundo No podrá vencer Lo que hay en mi corazón Porque mi corazón Por medio de la palabra Vence al mundo Por eso el Señor Jesús En toda la gracia De su Espíritu Amén Lo encerró En toda su propia Voluntad Y su misericordia Mire lo que dice Primera Santiago Santiago 1 Versículo 17 Dice Toda buena da vida Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del Padre De las luces De allá viene Mi bendición Saben que nosotros Somos cristianos Y de allá viene Todo lo que yo necesito Por eso cuando usted Está en la presencia De Dios Señor tú sabes Lo que yo necesito Pero esta adversidad Esto que está pasando No me desenfocará Yo voy a realizar cambios Yo voy a buscar La presencia de Dios Yo voy a arruinar Pensamientos Argumentos Que se levanten Contra el conocimiento De Dios Los voy a sacar De mi vida Para que la gloria Tuya se manifieste En mí Todo lo que usted Necesita Que descienda Va a descender De allá Las sanidades Vienen de allá Los ángeles De Dios Dios dice Dios dice Toda buena Da vida O sea que todo lo bueno Desciende de allá Usted quiere buscar Lo bueno acá en el mundo No lo va a encontrar Usted lo busca Desde el cielo Lo va a encontrar Porque todo lo bueno Amén Los que necesitan Y nos puso La fe Hace un milagro Tiene la bendición De tu vida Y mire lo que dice La palabra de Dios Dice Él De su voluntad Nos hizo nacer Por la palabra De verdad Para que Seamos Usted cuando se acerca A orar a Dios El Señor Escucha Porque usted Es su primicia Porque usted Es hijo Si cree en Jesús Por eso es una de las cosas Muy importante creer Para este mundo 2023 Creer en Jesús Amén Es loco Porque todas las Desde 2023 Que con sus fuerzas Arreglar muchas cosas Y sin Cristo No van a hacer nada Por eso cuando Cristo Está en el corazón Las cosas cambian Cuando Cristo Está en el corazón Uno recibe Un milagro De parte de Dios Amén No van a hacer nada 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 Gracias por ver el video.